¿Qué pasa con Pedro Santana? 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 Que yo naciera en un prodigioso lugar Donde vivir es luchar Y abrazarse con la tierra Orgulloso está cualquiera De poder alzar las manos Como miembro y ciudadano Tenga singular Tengo con emoción ¡De pura cepa! ¡Mocano! En el día del 2 de mayo Moca conmemora su 161 aniversario Elevando su dignidad patriótica En la historia dominicana El pueblo mocano Escenificó el primer levantamiento armado En contra de la anexión a España Este hecho se convirtió en la chispa de inspiración Que despertó la conciencia nacional E inspiró a otros pueblos del territorio A levantarse contra este mal Hasta culminar con la gran obra De la restauración nacional Aquella fecha gloriosa Del 16 de agosto del 1863 Con el grito de Capotillo Que proclamó La guerra de la restauración nacional Esa jornada de protestas Armada Convirtió al pueblo mocano En la perla histórica Nacional Y en la capital política del país Es importante recordar Y ver la gallardía de valor De este pueblo También de quienes dirigieron la gesta gloriosa Como fueron José Contreras José Inocencio Reyes Cayetano Germosén Y José María Rodríguez Donde combatieron Con más de 80 hombres Y luego fueron fusilados Ante las paredes del viejo cementerio Por el bendepatria general Santana Así comienza A tejerse el nombre De Moca La villa heroica Que sería reafirmado Con la muerte del dictador Lilis Y años más tarde Con la de Trujillo También en manos de mocanos Por eso dicen Que los mocanos somos Secos, sacudíos Y medíos por buen cajón Los mocanos somos Somos valientes y valiosos Como el buen café Lo cual requiere decir Que no albergaremos mentiras Que tenemos criterios Claros Y que andamos por la vida Con grandes valores morales Música 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 ¡Gracias! Yudy Valdés y Nicolás Grullón En J Productor Acceso sin límites La mejor vía de estar comunicados